No lo quise aceptar, no Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar No pusiste en agua toda la rosa que te di Se secaron parecen a ti Me hice lo azul, lo pusiste a gris Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste a mí Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Hoy se me dejaste solo y ahora estoy que me enamoro De la nalguita, de esa chimbita Cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste y ya puta Me saliste media actriz, no sabías que eras atuta, wey Todo fue tu culpa, me saliste y ya puta Me saliste media actriz, no sabías que eras atuta, wey Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Gózala Porque yo me voy a gozar Mejor es que hasta que tú, yo me voy a chingar Una que me quiere y que me sea leal No como tú, que no sirve, te supiste virar Te solté en banda y ahora mi vida es una parranda Tú eres dos colores como un panda Ahora que venga, vengo un mongazo Ya no es por amor que el pecho coge los cantazos Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Ya no habrá más cristales en la suel presidencial No, nadie que te incline frente al mar Y lo que pone a gritar Como un náufrago perdido en el mar Es un momento, ya no vuelven a pasar Todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa Me saliste en medio actriz, no sabías que eras adulta Todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa Me saliste en medio actriz, no sabías que eras adulta Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar Gózala, que la vida es una mami Mami, gózala, mira que este mundo da mil vueltas, ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita gózala, quien la pides una, mami, gózala, mira que este mundo da mil vueltas, ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita gózala. Mami, gózala, jajaja, mamá está, papi Juancho, jake Quiles, dímelo Lenny, Lenny Tobias, baby, Maluma, bebec, 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 baby, la cosita y mi amor, gózala, la vida que me importa un culo. Uh, Maluma, bebec, bebec, baby, rude boys, rude boys, rude boys. I'll be got so numb cause I can't hear you talking about me and I'm missing, don't know how to turn it back. I'll be got so dumb cause I can't feel you, but I know I wanna feel you, don't know how to turn it back. And I just wanna say sorry, baby, you don't be worried, I'll try to figure out a gun. Don't try to hurt me cause I wanna stay with you, don't try to figure out a gun. And I know, I know, wonder you'll miss me again. I'll be got so dumb cause I can't hear you talking about me and I'm missing, don't know how to turn it back. I'll be got so dumb cause I can't feel you, but I know I wanna feel you, don't know how to turn it back. And I just wanna say sorry, baby, you're not a dummy, I'll try to figure out a gun. If you say it's over, if you say it's over, I won't come to you ever, I try to figure out a gun. And I know, I know, wonder you'll miss me again. I'll be got so dumb cause I can't hear you talking about me and I'm missing, don't know how to turn it back. I'll be got so dumb cause I can't feel you, but I know I wanna feel you, don't know how to turn it back. I'll be got so dumb cause I can't hear you. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!